Esta semana Fibra Monterrey hizo un pago excepcional a sus inversionistas ya que adelantó tres distribuciones ahora a finales del mes de febrero. Mi nombre es Óscar Logono y este es el canal de Los Duévano donde hablamos de inversiones, finanzas personales y hablamos mucho sobre fibras. Acompáñenos a ver este último pago que hizo Fibra Monterrey. Inversionistas, fibreros, el día de hoy, bueno, esta semana estamos de manteles largos pues esta semana Fibra Monterrey nos ha pagado, nos ha pagado bien, 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 bastante bien. Nos ha hecho cuatro distribuciones en una esta semana Fibra Monterrey. Bueno, el día, si no me equivoco, por ahí el día 27 primero nos cayó un depósito por parte de Fibra Monterrey y el día 29 nos cayó otro depósito, bueno, varios depósitos ya que como se los anunciamos en otro video Fibra Monterrey adelantó el pago de algunas distribuciones adelantó el pago de la distribución del mes de diciembre, de la distribución del mes de enero y de febrero. Si ustedes no lo saben, Fibra Monterrey tiene un desfase en el pago de sus distribuciones de tres meses. Normalmente se cierra el trimestre, se cierra el trimestre, se verifica cuáles fueron las utilidades, cuánto se va a repartir a los inversionistas y ese monto se divide entre tres y se va a pagar de manera mensual. Así es como pagan las distribuciones o dividendos Fibra Monterrey de manera mensual. Entonces, eso significa que en teoría lo generado en el mes de octubre del año pasado se reparte en el mes de enero. Lo generado en noviembre se reparte en febrero, así como se hizo de manera habitual y ese fue el pago del día 27 y lo de marzo, lo que se paga en marzo es lo referente al mes de diciembre del año pasado. Y se adelantó el pago de diciembre, enero y febrero. Pero es decir, también eso significa que en teoría lo que se debería de pagar en el mes de marzo y abril también se pagó ahora en el mes de febrero. Lo referente al mes de enero y febrero 2024. Probablemente, estimados amigos, probablemente se viene una emisión de certificados y con esa emisión de certificados, Fibra Monterrey asegura que las utilidades generadas se van a repartir entre los inversionistas que ya tenían los títulos de Fibra Monterrey. Eso es lo que probablemente pasa, es lo que pasó el año pasado y si eso sucede, probablemente se pause el pago de las distribuciones por parte de Fibra Monterrey a sus inversionistas hasta que se vuelva a regularizar. Si eso fuera así, se regularizaría en el mes de junio. Eso es lo que yo creo que puede pasar o que va a pasar. Pero ya más adelante les daremos más detalles. Sin más ni más, vámonos a donde dice... Para que ustedes puedan verificar el pago de esas distribuciones, métanse en la estrategia de trading donde tienen esa posición de Fibra Monterrey, estos depósitos nos los hacen a nuestra cuenta de inversión. No se los van a depositar en su cuenta de débito, en su cuenta bancaria. Ya varias personas nos han preguntado o nos han dicho Oye, Oscar, a mí no me pagaron. Revisen bien, estimados amigos. Si ustedes tenían títulos de Fibra Monterrey antes de la fecha ex derecho, seguramente sí les pagaron. Si tienen cuenta en GBM, probablemente ya les pagaron el día 29. Si tienen cuenta en otra casa de bolsa, no se preocupen. La fecha oficial de pago es el día 4 de marzo. Ahora bien, estimados amigos, váyanse a la estrategia de trading donde tienen ustedes su cuenta en GBM, donde tienen esas acciones o esos títulos, esos certificados bursátiles fiduciarios de Fibra Monterrey. Métanse desde la versión web. No se puede desde el celular. Todavía no tienen esa función habilitada los de GBM. Así es que métanse desde la aplicación web. Váyanse al menú superior, váyanse donde dice órdenes, váyanse después donde dice historial de transacciones y luego donde dice efectivo. Vamos a bajar. Y aquí tenemos, estimados amigos inversionistas, el pago que nos hizo Fibra Monterrey en esta cuenta, que es la cuenta del portafolio Vivir de Fibras, el portafolio de largo plazo. Nos pagaron primero el día 27, como se los dije, 2,287 pesos con 90 centavos. Como esto fue todo a resultado fiscal, nos retuvieron 686.37. El día 29, el día 29 nos pagaron 3, nos hicieron 3 depósitos. Uno de ellos fue a resultado fiscal, 659 pesos con 44 centavos. Por esto nos retuvieron 197.83. Y otros 2 depósitos, felizmente otros 2 depósitos, el mismo día 29, 4,747.22 a reembolso de capital. Lo mismo, el día 29, otro depósito 1,642.86 a reembolso de capital. Estos dos son libres de impuesto. Ahora, vámonos a otra cuenta, donde también tenemos posiciones en Fibra Monterrey. En este otro portafolio, donde también tenemos posiciones en Fibra Monterrey, pasó lo mismo. El día 27 nos pagaron 1,089 pesos con 19 centavos. Nos retuvieron 326.75. Y el día 29 nos pagaron 313.41. Nos retuvieron por esto 9402. Y otro pago por 2,256.21 a reembolso de capital. Y otro pago más, 780 pesos con 80 centavos, también a reembolso de capital. Bien, 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 Fibra Monterrey. Por último, estimados amigos, tenemos el portafolio público, el portafolio de rumbo al millón. Lo mismo, órdenes, historial de transacciones, luego efectivo. Vamos a la parte de abajo. Y aquí también tenemos otros depósitos que nos hicieron estas emisoras, Fibra Monterrey, en esta cuenta. Lo mismo, nos pagó el día 27, 39 pesos con 23 centavos. Nos retuvieron 11,76. Posteriormente, el día 29 nos pagó 11 pesos con 30. Nos retuvieron 3,39. 81,35 a reembolso de capital y 28,15 a reembolso de capital. En esta, que es la cuenta del portafolio público, vamos a ver en este momento cuánto está cotizando Fibra Monterrey. Está cotizando en 11 pesos con 76. Vemos muchas posiciones en venta de Fibra Monterrey en estos momentos. Vamos a ver. Aquí tenemos una posición por 526 títulos. 526 títulos a un costo promedio de 10 pesos con 62 centavos. Una plusvalía del 10.58%. Lo mismo en las otras posiciones. Tenemos, por ejemplo, el portafolio de la serie Vivir de Fibras. Les adelantaremos ya en ese capítulo, en el próximo capítulo de la serie Vivir de Fibras, cuántas posiciones tenemos en este momento. Y aquí tenemos el resumen, estimados amigos. Aquí tenemos nada más, nada menos que el resumen. Bruto, un monto bruto, o sea, antes de retirarle los impuestos que nos retuvo la casa de bolsa, nos pagó en el portafolio de largo plazo 9,337 pesos con 42 centavos. En el portafolio A, nos pagó 4,439 pesos con 61 centavos. Y en el portafolio público, 160 pesos con 3 centavos. Nos hicieron la respectiva retención de ISR en la casa de bolsa. Y de manera neta, en un portafolio nos pagó 8,453.22, en otro 4,018.84 y 144.88. En total, nos pagó Fibra Monterrey esta semana 13,937 pesos con 6 centavos. Maravillosos. Ese pago de Fibra Monterrey. Hagan de cuenta que ustedes tienen un inquilino que les adelantó la renta. Eso fue exactamente lo que pasó con Fibra Monterrey. Ya de manera libre, nos sobran 12,616 pesos con 94 centavos. Algo bueno de este pago fue que gran parte de este pago fue a reembolso de capital. Ya nos hacía falta un pago a reembolso de capital libre de impuesto. Hay algunas fibras que ya nos tienen mal acostumbrados a pagarnos siempre a reembolso de capital como Fibra Nova. Fibra Shop también lo hizo de esa manera en este último pago. Y Fibra Danos que próximamente va a pagar también una parte va a venir a reembolso de capital. Y muy probablemente, muy probablemente Fibra CFE también pague la mayor parte de su próxima distribución. Así lo ha hecho por lo menos de manera histórica en estos últimos cuatro años. Bueno, desde que salió a la bolsa en el 2018 lo ha hecho así. Probablemente gran parte de este pago sea a reembolso de capital. El próximo pago. En total, estimados amigos, en este momento Fibra Monterrey está cotizando en 11 pesos con 89 centavos. Estamos grabando este video el día viernes, perdón, el día jueves. El día jueves y en este momento está operando el mercado. Está en 8, 11 pesos con 89 centavos cada certificado de Fibra Monterrey. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Estimados amigos, nosotros en lo particular queremos aprovechar el interés compuesto. Vamos a reinvertir este dinero en Fibra Monterrey. Vamos a reinvertir este dinero en Fibra Monterrey. De momento vamos a reinvertirlo, pero no pensamos reinvertirlo en este momento de manera inmediata. Creemos que por esta noticia de que probablemente se emitan más certificados, creemos, ¿sí? Creemos que pudiera bajar el precio de los certificados de Fibra Monterrey. Así es que en este momento no lo vamos a reinvertir. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar un poquito más a ver si baja un poco el precio de los certificados de Fibra Monterrey. Si llegara a bajar por ahí a los 11 pesos con 50 centavos, lo reinvertimos. Lo reinvertimos y por lo menos estaremos comprando unos 711 títulos en la cuenta del portafolio de Fibras, unos 338 en el portafolio A y unos 12 títulos más en la cuenta pública. Así es que vamos a reinvertir ese dinero, pero de momento tal vez vamos a esperar a monitorear un poco el precio de los certificados de Fibra Monterrey. Que se calmen un poquito las aguas. Han estado bajando mucho el precio de los certificados de las Fibras. Si bien vimos también en el último reporte trimestral de Fibra Monterrey bajó su valor teórico a 11.47. Así es que vamos a esperar un poquito. Tal vez si la pudiéramos comprar en 11.47 que es el valor teórico por lo menos estaría bien. De momento nuestra parte es todo estimados amigos inversionistas. Ustedes tienen cuenta en GBM ya les pagó Fibra Monterrey. Tienen a Fibra Monterrey en su portafolio. ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué van a hacer con esos dividendos? ¿Los van a reinvertir? ¿Los van a gastar? ¿Los van a reinvertir en otra fibra o en otra posición en renta fija? Platíquenos estimados amigos inversionistas nos gustaría saber. Cuídense mucho. Los leemos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó regalas un like si no nos sigues. Consigas suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!